Música Mis comienzos en la familia del Grupo Lópezán empiezan en la constructora hace 24 años. Ya en 2005 paso a formar parte de la plantilla de Melonera Gold siendo su primer empleado. En estos años con esfuerzo y dedicación he ido creciendo en la compañía hasta alcanzar el puesto de Gia Green Kid. Música Tengo la suerte de trabajar con un gran equipo. Cada miembro sabe a la perfección cuáles son sus funciones y nos coordinamos a la perfección gracias a un elaborado planning de trabajo. Música Mi objetivo y el de todo el equipo de Melonera Gold es ofrecer a nuestros clientes las mejores instalaciones y el mejor servicio. Música Melonera Gold fue inaugurado en 2006 con un recorrido muy atractivo tanto para el golfista profesional como para el aficionado. Nuestros clientes se encuentran con un recorrido exigente en un entorno natural espectacular a orillas del Atlántico y con unas temperaturas suaves ideales para la práctica de golf. A todo esto se le suma la gran oferta hotelera que pone López Sán a disposición de nuestros clientes. Música La calidad de nuestras instalaciones nos ha permitido acoger grandes eventos nacionales e internacionales durante estos años. Sin duda por su calibre destaca el reciente European Tour, un gran evento deportivo que exigió la mejor de nosotros mismos, especialmente porque apenas contábamos con tres meses y medio para su preparación. En López Sán, Melonera Gold somos ambiciosos y buscamos atraer grandes profesionales y grandes eventos. Música Para ello cuidamos cada detalle y nos ofrecemos cada día para ofrecer un gran servicio y una alta calidad. Música Nuestra dedicación y experiencia nos guiarán en el camino para atraer grandes eventos en un futuro. Música